Bienvenido al tour del cargador frontal CAT serie L. La nueva serie L de cargadores de ruedas CAT se caracteriza por su alta potencia y bajo consumo de combustible. Como parte de esta nueva serie, el modelo CAT 950L eleva en 26% la potencia respecto al modelo predecesor 950H. Alcanzando 252HP gracias a su motor CAT C7.1 ACERT. Además, consume 15% menos combustible, comprobado a través de nuestro sistema de monitoreo satelital Vision Link. Gracias a su nueva transmisión con bloqueo automático de convertidor de torque, este modelo alcanza una mayor velocidad, reduce los tiempos de ciclo y disminuye el consumo de diésel. Durante el ataque a la pila de material, con el bloqueo desactivado, el equipo obtiene más fuerza. Igualmente, cuenta con una moderna transmisión planetaria, con 5 velocidades hacia adelante y 3 hacia atrás, para una mayor maniobrabilidad. Además, cuenta con un cucharón Performance CAT, con un diseño que le permite obtener un 10% más de factor de llenado, generando mayor producción, ciclos más rápidos y menor gasto en combustible. A nivel tecnológico, todos los modelos de la serie L cuentan con el sistema CPM, que utiliza los sensores de la máquina para indicar al operador, a través de una pantalla en la cabina, el peso cargado en el cucharón y cuántas toneladas de la tolva del camión ya ha cargado, con una precisión de carga estimada entre más menos 1%. Todo ello, sin necesidad de interrumpir el ciclo de carguío o instalar elementos adicionales. Este sistema, que se puede calibrar inclusive en campo con cualquier tipo de material o sin él, también permite obtener los parámetros más importantes vía web a través de VisionLink. Gracias a esta mayor precisión, se reducen costos integrales de la operación del cliente, tales como consumo de combustible y retrabajos, desgaste de llantas y suspensión de los camiones y sobrecarga de los mismos. Cargadores Frontales CAT Serie L. Invierten resultados. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina